Soy loco, corazones locos, se entregan, todos se atreven Soy loco, corazones locos, rompen esquemas, renuevan Todo para vencer, aguas del desencanto Siempre pasión total Juegos que excitan los sentidos Te imagino el tiempo crecer Tanto tuyo como un beso Del vampiro que es amargo y dulce a la vez Y lo que yo más deseo es reinventarte en tu risa Y dejarme seducir cuando te crezcan los golvíos Soy loco, corazones locos, aman a diario transgreden Soy loco, corazones locos, toman el cielo sin miedo Todo para vencer, aguas del desencanto Siempre pasión total Fiebre que viaja cuerpo a cuerpo Imagina el tiempo crecer dentro tuyo como un beso Del vampiro que es amargo y dulce a la vez Y lo que yo más deseo es reinventarte en tu risa Y dejarme seducir cuando te crezcan los golvíos Y dejarme seducir cuando te crezcan los golvíos Y dejarme seducir cuando te crezcan los golvíos Bebe mi sangre y toma mi cuerpo Solo así brotará el amor Que le dé sentido a los latidos de un loco corazón Imagino el tiempo crecer dentro tuyo como un beso Del vampiro que es amargo y dulce a la vez Bebe mi sangre y toma mi cuerpo Solo así brotará el amor Que le dé sentido a los latidos de un loco corazón